Música Las monedas mas baratas y fiables las tenemos en MMOCS Os dejaré un link en la segunda linea de la descripción para comprarlas ¿A que esperas? Muy buenas a todos gente que tal como estáis Bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy os traigo un tradeo que la verdad, o sea, quedan 3 días para que se haga esto Más o menos, hoy estamos domingo y sale esto el miércoles Ya sabéis que de vez en cuando hago el tradeo del equipo de la semana Si queréis saber sobre las marquesinas, el vídeo ya lo subido, vale O sea, pone tradeazo o por ahí, vale O sea, tiene una miniatura azul, así que lo tenéis todo por el canal Bueno, hoy os traigo un vídeo que es muy interesante Aparte de todo esto, ya sabéis que Guiliano es una carta que normalmente está sacando ya muchos ifs De hecho tiene una carta Path to Glory que por eso sube mucho de precio Dicen que va a salir su carta, o sea, que va a salir una carta nueva Como veis el precio que está teniendo ahora mismo son de 60.000 monedas Cuando estas cartas siempre están, o sea, si fijaros en la liga que está Que está en la turca del Fenerbahce, tampoco debería estar muy alto Si que tiene unas muy buenas stats y debería de compararse el precio del ifs Obviamente el ifs está más bajo y el Path to Glory podría subir más de precio Porque si sale un nuevo ifs su carta se estabiliza y se actualiza la etapa al nuevo ifs, vale Entonces, lo que os digo, vale Guiliano va a sacar seguramente esta semana un ifs, vale Probablemente entre todas las semanas deje de salir Y ya sabéis que es una carta que está muy hypeada Y de hecho es una carta que aparte de eso tiene muy buenas stats SMCO sirve para SBCs Y actualmente creo que hay un SBC con esto Así que probablemente suba mucho de precio Porque deja de salir en el mercado Entonces, es una buena inversión Invertir con esta carta a precio de cartes siempre, vale Ya sabéis Fichar a 700, vale Hay mucha gente que es que directamente pasan de puja a esta carta Porque es que no tienen en cuenta la carta normal Pero daros cuenta que esta carta sube mucho de precio Entonces, invertir a 650, 700 no sería mala opción para esta carta En cuanto salga esta carta o no salga En el caso de que no salga esta carta No pasa nada Porque la estamos fichando a 650 y se vendan a 800 Hay beneficios pero son pocos Obviamente, si esta carta se extingue y sube de precio Lo más seguro es que le saquemos un montonazo de profit Vale, entonces, este tradeo es muy simple, vale Porque se está hablando de que esta carta probablemente pueda sacar una carta SIF Una carta nueva en el mercado Entonces, es lo que vamos a invertir en ello, vale Invertir a precio de cartes 650, 700 como máximo, vale Cuando estéis viendo este vídeo probablemente las cartas estén un poco más altas Porque ya sabéis que en mis vídeos lo ven mucha gente Entonces, lo más seguro es que pase eso, vale O sea, que pase que esta carta suba de precio cuando lo estéis viendo este vídeo Así que, esperar a que salga el martes o el miércoles Lo más probable es que esta carta se esté hypeando Entonces, pues la gente compra la carta normal porque sabe que se va a extinguir Entonces, como veis, yo he pujado un montonazo de cartas Lo más probable es que de todas esas cartas me lleve 5, 10 o no me lleve prácticamente ninguna, vale Entonces, mirad, si os dais cuenta, estoy pujando cartas de 3 minutos a 700 monedas Yo lo que voy a hacer va a intentar llevarme Esta vez sí que me voy a intentar llevar muchas cartas Otras veces digo que me voy a llevar las cartas pero finalmente pues no me las llevo Entonces, lo que os digo, tengo como 70 espacios, vale Sé que estas cartas luego suben a 1000, aunque suban a 1000 son 300 monedas por carta Y si me llevo 20, pues subo unas 5000 monedas de profit que obtenemos Si luego suben más, pues mirad, más obtenemos, más beneficios que obtenemos para nosotros Entonces, lo que os digo, fichar cartas a precio es carte de Giuliano Seguramente vaya a sacar un if, el pack to glory sube de precio, su carta pack to glory Y su carta if se actualice a la carta pack to glory Y la carta if salga en el mercado y su carta normal no salga Entonces, lo que va a pasar es que su carta va a dejar de salir Así que bueno, básicamente solo quería deciros esto en el vídeo No me están sobrepujando ninguna carta, a lo mejor cuando estéis viendo este vídeo sí Si veis que no podéis llevar una en una carta, intentar pujarlas O sea, intentar hacer sniping porque seguramente salgan a precio de cartas Porque son cartas que están a precio de cartas y no sirven absolutamente ahora mismo para nada Sino para ser solo SBC Entonces, os recomiendo o que hagáis sniping o método puja Pero si lo veis muy colapsado, hacer sniping y poquito más, vale Así que bueno gente, espero que os haya gustado este vídeo Que lo votéis con un like Si os ha gustado, suscribiros y activar la campanita Y si no os ha gustado, pues dejar un like igual Así que nos vemos en la próxima y en próximos vídeos Adiós